35 horas, personal policial dependiente de la Comisaría Novena de Picún Leufú, en circunstancia de efectuar patrullajes preventivos en el barrio La Esperanza, de esa localidad, observan a la distancia un sujeto que circulaba por calle 7 de Mayo transportando un bulto de gran tamaño. Este, al percatarse de la proximidad al móvil policial, arroja este elemento y se pierde en la zona. Constatando que se trataba de un termotanque Sherman de color blanco a gas natural de 80 litros de capacidad, el cual fue secuestrado junto a una mochila de tela de color azul con un cuchillo y una chayra. Que con la finalidad de establecer la procedencia de este artefacto, se ampliaron los patrullajes por las inmediaciones del lugar, encontrando en calle Libertad sin número de esta ciudad, distante a unas tres cuadras del lugar, una vivienda en construcción la que presentaba daños en su puerta principal de acceso, verificando con la propietaria del lugar que efectivamente el termotanque hallado había sido sustraído de su obra, por lo que fue de inmediato restituido a su propietaria.